Réglate conmigo porque hoy les voy a dar un tour por nuestra casa, así que pues para las personas que me estaban preguntando, Silvana, ¿cuándo te vas a mover? Miren, aquí en Los Yonaristas te dijera, mi papá, no es en Chilamena. No es lo mismo comprar una casa ya usada, que es más fácil que cuando la compras, ya te mueves a una casa cuando es totalmente nueva. Así que pues en nuestra casa todavía faltaba la luz. Hoy vamos a ir y nos van a dar un recorrido, nos van a enseñar toda la casa, tanto por fuera como por dentro, para ver que todo funcione bien, porque en Los Yonaristas todo tiene que estar al sí y en nada. No te pueden entregar una casa si no está completamente terminada y si no están seguros que la casa está segura, pues ya para moverse. Así que pues nos dijeron, por fin ya vamos a ir, la vamos a inspeccionar, ustedes tienen que entrar, les vamos a enseñar cómo es que funciona cada cosa y ahora sí vamos a ver, la casa ya tiene. La otra vez que se la enseñé todavía estaba en construcción, ahorita ya tiene todo, ya está listísimo. Ya no más para que nos den la llave, así que vean, aquí ya está el piso, les voy a enseñar un mini tour de cómo es. Todavía no tiene muebles ni nada porque les digo ahorita, esta es la inspección que vamos a hacer nosotros para ver que todo esté funcionando bien. Ya hay luz, que nos van a enseñar que las cámaras, que porque según esas casas son muy modernas, que ya no las hacen como antes. No en serio, todo está bien diferente. Pues vean, así se mira ya la casa con el piso, con la alfombra, con luz, con agua. No, miren qué emoción tan bonita. Yo ya sueño con el día en que nos podamos mover, así que pues yo les dije, pues ya cuando nos vamos a mover, pues nos traen que en 15 días, que en 10, que en 5. Pero pues según dijeron que ya pasando esta inspección, que ahora sí según ya, esta va a ser la cocina, que es la sala, el comedor. Y pues también nos acompañó la decoradora, que es la que nos va a ayudar a elegir que los muebles, que los colores y todo. Porque ya saben que yo para eso no sé. Y pues aparte de por eso que nunca tengo tiempo, pues yo andaba inspeccionando la cocina porque dije, esa es la que tiene que estar Tree Rocks. Así que pues dimos un tour por afuera, por enfrente. Aquí andaban las personas de la compañía que si algo está mal es cuando le tenemos que decir. Pues aquí también andábamos checando que todo funcionara. Vean nomás la cocina, qué bonita que iba a estar el refrigerador. Aquí ya estamos con la decoradora enseñándonos que los colores, que si queremos más o menos ponerle un acento a algunas paredes. No hombre, pues yo ando como niño con juguete negro. No, yo ando brincando de una pata que por fin, ya vean, por fin ya vamos a tener nuestro espacio. Es cuestión ya de una semana que iba a ser la lavandería. Así que ahorita les voy a enseñar qué más, este, más bien cómo va. Bueno, les voy a dar un pequeño tour y les voy a enseñar en dónde es que va a estar todo. Bueno, la decoradora me sugirió que aquí vamos a poner que el comedor, el comedor va a estar junto con la sala. Que porque según ya no se usa, que una sala para acá y que una sala para allá, que todo junto. Que no sé para qué, pero pues que a mí me encantó. Bueno, aquí en el área de la cocina aquí vamos a poner el refrigerador. Ah, no, y Valdez me dijo, yo quiero un espacio para mi café. Pues este va a ser ahí, ahí le vamos a dejar, porque saben que es hombre bien cafetero. Aquí es donde vamos a poner toda la cena, la despensa. Y pues lo que más me gustó de esta casa, por eso fue que nos tardamos en el elegir, pues fue porque la cocina. Yo quería que estuviera así la isla grande. Vean, tiene un montón de gabinetes, de cajones para guardar todos mis chacapes. No, ahora hasta me van a hacer falta. Aquí ya estábamos eligiendo los colores y todas las cosas. Les voy a enseñar el que va a ser el cuarto de visitas, porque ya saben que en esta casa, bueno, todo el tiempo tengo visitas. Este cuarto tiene su propio baño completo con tina, para que se echen ahí unos buenos clavados. Porque ya saben que, pues a veces cuando uno va de visita, uno luego se mete a bañar y sale uno ahí con la cualla enredada y pues casi todo te están viendo. Ahora no, ellos se van a bañar adentro de su propio cuarto. Y ahora les voy a enseñar el que va a ser nuestro cuarto, donde vamos a tener unas noches de pasión y este de ese frente. Digo, donde vamos a dormir aquí, digo, donde vamos a descansar aquí con este convaldez. Este va a ser nuestro cuarto. También tiene este, su baño adentro. Está separado el toile. Aquí está este, lo que es la bañera. No, ahora sí me voy a dar vuelo limpiando. Aquí ya saben que a mí me encanta limpiar, pues. Y aquí vamos a, aquí tenemos el zinc. Este va a ser nuestro closet. Nuestro closet yo lo voy a arreglar. Vamos a quitar todo esto. Vamos a poner unos, vamos a poner bien bonito, pues para que pongamos todas nuestras cosas. No, pues ya saben, yo quiero andar al cien y pasadito. Pues aquí ya estábamos eligiendo los colores que vamos a poner en algunas paredes. La decoración de la sala que de los muebles, pues. No, no, la cocina está. Ay, santa madre de Dios, santa Petra, en la que yo era Valdez estaba. Pues dice que le voy a reventar unas buenas comidasas aquí. Aquí es donde Valdez va a poner este, le va a poner cemento. Y que le va a poner también este pasto. Que va a plantar unos arbolitos. Porque aquí se van a hacer las carnes. Ay, Dios no, te perdón de Dios. Bueno, ahora sí les voy a enseñar dónde van a estar los cuartos de mis chamaquitos. Y aquí vamos a ver qué colores vamos a poner en algunos cuartos. Porque pues le tenemos que dar así como colorcito. Pues según que para que se vea más moderno, más bonito. Que porque, uy, no. Y no saben cuánta cosa. Aquí que vamos a poner que estas. Vamos a decorar como cositas, como con maderita. Así que no sé cuánta cosa. Vean, aquí según mi amiga Zab andaba dando ideas. Y pues ya estoy bien emocionada. Ya quiero ver cómo va a quedar. Bueno, ahorita les voy a enseñar este. Cuáles van a ser sus cuartitos de mis chamaquitos. Esta va a ser como una oficina. Este es el cuarto de a los niños. Y pues vean qué bonito está quedando. Bueno, pues ya este, esto. Ya no les enseño a los demás porque no me dio tiempo. Pero así que luego les enseño parte 3. Ah, si les gustó, denle like. Bueno, les doy.